Gracias, buenos días. Miren, no es la primera vez, como dice el señor alcalde, que estoy aquí en Tambogrande. He venido a Piura muchas veces desde el año 2017. Y he venido no solamente, como le consta al gobernador, a la ciudad capital, sino recorrimos todas sus provincias y todos sus distritos. Porque cada realidad tiene sus problemas propios. Y si uno no va directamente a conocerlos, a conversar con la gente, a escuchar sus pedidos, no tiene las soluciones adecuadas. Y en consecuencia, seguiríamos pasando el tiempo y manteniendo la postergación de los pueblos. Porque eso es lo que finalmente concluimos cuando tomamos conciencia de que dentro de muy poco, el año 2021, vamos a cumplir el bicentenario de nuestra independencia. Vamos a cumplir 200 años de vía republicana. Y sin embargo vemos zonas con tremendo potencial como Tambogrande, que no tienen los accesos adecuados, no tienen los servicios necesarios. Y entonces uno puede decir, 200 años de vía republicana y no hemos atendido lo elemental. Y estamos trabajando para corregir esa situación. Y la única forma de lograr la atención integral de las necesidades es trabajando juntos. No hay otra forma. Si cada quien está por su lado, no vamos a poder atender las necesidades. Y esta es una demostración. Aquí, con el alcalde provincial, alcalde distrital, el gobernador, juntos trabajando con el gobierno nacional, este tipo de obras que son tan necesarias. Y cómo no, estando aquí uno se entera de las posibles obras complementarias. Y ahora contentos, vemos cómo desde Locuto hasta Callejones tenemos una vía pavimentada, con un asfalto adecuado, que tiene sus badenes de concreto, tiene sus cunetas. Es decir, con todas las obras necesarias de ingeniería para que dure. Pero bien, venimos acá y el alcalde dice, un esfuerzo adicional. Un kilómetro más y completamos e integramos. ¿Cómo no vamos a aceptar? Aceptado el pedido, inmediatamente vamos a proceder a trabajar ese complemento. Y entonces, tenemos que trabajar y tenemos que integrarnos. Por ejemplo, Tambogrande tiene una conexión como Ropón. Y en esta vía tenemos 11 puentes que necesitan ser construidos de manera adecuada. Que cada vez que cargan los ríos, las quebradas, se interrumpen las vías de comunicación. Estamos trabajando y terminando los estudios correspondientes, inmediatamente, el próximo año comenzamos la construcción de todos esos 11 puentes. Y así tenemos la conectividad que es tan útil y necesaria. De esta forma, finalmente, una zona productiva. Hemos visto la calidad de los productos. Ahora hemos visto, como nos ha mostrado y amablemente nos ha entregado, unas cajas de mango de Tambogrande. Y vemos calidad de exportación. Productos que son el orgullo de la capacidad de trabajo que tiene el agricultor piurano. Productos que pone en alto el nombre del Perú. Y entonces uno, cuando ve este tipo de productos, tiene que dar y fortalecer el trabajo agrícola. Con apoyos al agricultor, al pequeño, al mediano, al grande también. Pero tenemos que dar apoyo dando también servicios adecuados. Que tenga, por ejemplo, el agua asegurada. Y entonces tenemos nosotros las fuentes de desabastecimiento de agua, como la represa de Poecho, que ha sido intervenida para aumentarle su capacidad. Pero vemos que no es suficiente. No es suficiente y tenemos que pensar en Vilcazán, por ejemplo. Y será una realidad. Y vamos a hacer todo el apoyo. Piura es una región que dispone al año de 6.000 metros cúbicos de agua. 6.000 millones de metros cúbicos de agua. Pero solamente aprovecha 2.000. 4.000 millones de metros cúbicos, es decir, dos tercios. Se van al mar sin usar. Incluso muchas veces generando daño por los desbordes que genera. Tenemos que hacer un esfuerzo del trabajo integral. Y es ahí el trabajo que le hemos pedido a Amalia como directora de reconstrucción. Que tenemos que hacer la carretera, sí. Que tenemos que hacer los colegios, claro. Que tenemos que hacer los hospitales, como hemos estado con el gobernador. Recientemente en Canchaca inaugurando el hospital. Como estamos avanzando el hospital de Ayabaca, de Huancabamba, de Guarmaca. Y vamos a empezar ya pronto el hospital de Zuliana. Entonces estamos trabajando todos esos proyectos. Sí, pero tenemos que pensar a futuro. Soluciones integrales. Tenemos que aprovechar esos 4.000 millones de metros cúbicos de agua que tienen y que no se usan. Con represas, con sistema de tratamiento integral de las cuencas. Eso estamos trabajando. Y para eso, incluso, hemos visto para usar aquí en Piura y en el norte, el modelo que funcionó bien con los panamericanos. Este modelo de PMO, de contratos de gobierno a gobierno, para que vengan gobiernos con la más alta tecnología del mundo. A aplicar sus conocimientos aquí. Eso lo estamos haciendo y a partir del próximo año lo vamos a implementar. En consecuencia, estamos encaminados para atender las necesidades. Y así, con los municipios, seguiremos trabajando de la mano en esas obras que son directas para el ciudadano. Pero los grandes proyectos los trabajamos ya de gobierno a gobierno para dar la solución técnica de infraestructura definitiva para estos proyectos. Así es la forma de trabajar. De esta forma, estamos generando una estrategia integral de desarrollo. Y yo estoy seguro que Piura, de cara al bicentenario del 2021, va a trazar la línea, el eje de desarrollo que todos queremos. Y que por eso ponemos todo nuestro esfuerzo para dejar una mejor región, un mejor país para las próximas generaciones. Así que, con gusto estar nuevamente aquí, y estoy seguro que no será la última vez, porque seguiremos viviendo cuantas veces sea necesario a Tamborante, cuantas veces sea necesaria la región de Piura para seguir trabajando en beneficio de toda la población. Felicidades y muchas gracias. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias por sus palabras, señor presidente. Gobierno del Perú. El Perú primero.